Ha pasado el tiempo y su figura aún necesita un lugar cimero entre los hombres pilares de las luchas independentistas cubanas. Miguel Jerónimo Gutiérrez, un santaclareño ilustre, patriota, periodista y escritor, con una impronta singular en la región central que naciera en esta ciudad el 15 de junio de 1822. Un héroe santaclareño, pero también cubano, porque él participó en las guerras, en las primeras guerras de independencia, con una participación muy importante y eso, bueno, le da precisamente el rango patriótico nacional. Era un escritor, un poeta, que escribió una bella obra poética. Esto, bueno, hace que él entonces dedicara otra parte de su vida a estas cuestiones y ahí creó tertulias, las tertulias literarias en la fábrica de gas en su propia casa y en la farmacia La Salud, que quedaba frente a la plaza central. Desde 1919, la figura de Miguel Jerónimo Gutiérrez quedó reflejada en un monumento en el antiguo Parque 20 de Mayo, hoy La Pastora. El paso del tiempo, más de un siglo de haberse develado, obliga a una restauración y rescate de una de las figuras esenciales de las luchas de la colonia en la región central. Hoy por hoy, el monumento requiere de la intervención de un especialista que pueda restaurarlo, pero está muy necesitado de una restauración. Creo que sí se va a poder hacer y es lo que tenemos en proyecto para el próximo año. Con una obra literaria que combinó con su trayectoria revolucionaria, Miguel Jerónimo Gutiérrez es de los nombres imborrables en nuestra historia. Sin otro lugar, dedicado a homenajear su memoria y legado, reiniciar acciones para la conservación del monumento y el rescate de su impronta, resulta en una manera de distinguir justamente a este santaclareño y cubano. Desde Villaclara, Gretel Rodríguez Bazán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.